Bien, esta va a ser una semana corta porque hoy es feriado, pero muy intensa porque hay definiciones importantes que se tienen que tomar sobre el caso de los cuadernos. En primer lugar, el juez Claudio Bonadio mañana tiene que homologar, mañana, entre mañana, pasado, se tomará su tiempo el juez, pero mañana va a empezar a analizar la declaración como arrepentidos de dos personas. Uno es el financista Ernesto Clarence. Que yo creo, por lo que sé, la declaración de él no conformó a nadie en los tribunales. Es difícil que el juez homologue esa declaración de arrepentido si es que Clarence no se presenta y dice muchas más cosas que no dijo y que la justicia sabe que él sabe y conoce, y actuó, y fue partícipe. Yo creo que no se va a homologar y la alternativa que tiene, si no homologan, es la prisión, que el juez ordene la prisión. El otro caso es el de López, José López, exsecretario de Obras Públicas. Este es el primer funcionario de alto rango que pidió ser arrepentido. Él ya estaba preso desde los bolsos, se acuerdan que revolvió allá en un convento con 9 millones de dólares y está siendo juzgado por un tribunal oral por enriquecimiento ilícito por esa causa de los bolsos con los 9 millones de dólares. Sin embargo, pidió ser arrepentido en esta causa y por lo que se sabe contó mucho, corroboró todo lo que dijo el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, dijo más cosas que Wagner. A ver, lo que el juez tiene que determinar ahí es en qué punto, qué aspectos de la declaración de él se chocan con lo del tribunal oral y qué aspectos pueden quedar en la causa de Bonadio, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces, hay una frontera que el juez no puede pasar. Pero es una declaración muy importante. El señor José López es mucho más importante que Huberti. Acuérdense el escándalo que provocaron hace una semana las declaraciones de Huberti, porque, digamos, fue el primer exfuncionario que contaba el sistema de recaudación de los sobornos y las coimas y a quién se los entregaban. Pero Huberti fue echado en el 2007 con las valijas de Antonini Wilson. Es decir, que él contó lo que pasó del 2003 al 2007. José López, este que habló la semana pasada, estuvo en el gobierno desde mayo del 2003, cuando asumió Néstor Kirchner, hasta el 10 de diciembre del 2015, cuando se fue Cristina Kirchner. Sabe todo. Todo lo que pasó con las obras públicas, chicas, grandes, medianas, lo que pasó con los gobernadores, lo que pasó con los intendentes, lo que pasó con Cristina, lo que pasó con De Vido, sabe todo. Este es el exfuncionario más importante que hoy tiene la causa para avanzar en el esclarecimiento de esto. El otro tema de esta semana es que el Senado se va a reunir al miércoles, si es que se reúnen, tienen quórum, ya llevamos tres semanas, la cuarta va a ser esta si no se reúnen, si no puede reunirse el Senado, llevamos tres semanas, esperando que el Senado autorice al juez Bonadio a allanar las tres casas de Cristina Kirchner. Uno dice, pero cómo, tres semanas después, ya Cristina Kirchner, si tenía algo, lo hizo desaparecer. Todo esto es cierto. Pero, ¿para qué necesita el juez entrar a las casas de Cristina? Bueno, en primer lugar, porque muchos de estos exfuncionarios o empresarios contaron cosas de lugares, de la casa de ella, dónde la llevaban, de cómo era la casa. El juez necesita corroborar que lo que estos funcionarios dijeron es cierto. Lo segundo que tiene que hacer es llevar peritos, ingenieros, arquitectos, para ver si no se hicieron obras de remodelación recientes para cubrir, para tapar, supuestas, eventuales, bóvedas, cajas fuertes que pudieron haber. Por eso es importante esto. Por eso es importante. No es solamente, como dicen algunos peronistas, no kirchneristas, senadores peronistas no kirchneristas, no, esto es un circo, se sabe que no van a encontrar nada. No, no es un circo. Es un paso indispensable en la investigación que está haciendo el juez. Y lo que está haciendo el Senado, y la señora, la senadora Cristina Kirchner, es obstruir la investigación. Que es una de las razones por las que un acusado puede tener prisión preventiva. Por esta razón, por esta dilación del Senado en autorizar, es que va a haber mañana, martes, la reunión del Senado es el miércoles, mañana, martes, a las 19, va a haber una marcha convocada por muchas personas en el Congreso para pedirle que, por favor, autoricen al juez a hacer los allanamientos. Una marcha de la gente común. A ver, pero acá lo importante es establecer, digamos, si acá hay una institución del Estado, como es el Senado, obstruyendo a otra institución del Estado, que es la justicia. Y si eso se hace, para defender a Cristina Kirchner. A quienes sus exfuncionarios, como Huberti, López, a quienes los empresarios que trabajaron con ella, el más importante es el ex presidente de la Cámara de la Construcción, dijeron que pagaron coimas y la involucraron directamente a Cristina Kirchner. Fíjense ustedes, una institución del Estado, como es el Senado, obstruye a otra institución del Estado, como es la justicia, defendiendo a una señora que la están acusando de recibir coimas, empresarios y exfuncionarios de ella. A este grado de pornografía política hemos llegado a este país. Chau, hasta el lunes.